Radio TV.mx, la nueva forma de ver la radio. Radio TV.mx, la nueva forma de verla. Radio TV.mx presenta. Radio TV.mx, la nueva forma de verla. Vamos a arrancarnos al mismo tiempo Pero no que íbamos a enseñar la comida ¡Feliz año! ¡Feliz año a todos! ¡Feliz año, banda! ¿Cómo estás, Mijun? ¡Mi Héctor! ¡Feliz año! ¿Cómo estás, Mijun? ¡Un año nuevo! ¡Feliz año, Mijun! ¡Un año más! ¡Un abrazo, un abrazo, Mijun! Muy contentos porque justo ayer Hicimos el lanzamiento oficial de Emergente por Ritmoso Que espero que lo hayan visto Ya estamos en cable O sea, arrancamos el año con el pie derecho ¡Ya estamos en cable! ¡Un aplauso para Emergente! Y seguiremos aquí en RadioTV.mx Gracias, gracias ¿Cuánto tiempo ya? ¡Año y medio! ¡Año y medio ya! ¡Bienvenidos al 2015! Dime, peiné Llegué rayando Pensé que así era tu nuevo look Pensé que así era el look ¿Sabes por qué? Porque así saliste en ritmosón Con el look así Igual, tampoco me peiné Oye, qué chingón, güey Pensé que era tu look Se me hizo tarde por culpa de Tito Y del estacionamiento Oye, pero la neta, qué felicidad Salud por esa Salud a todos ustedes Porque gracias también a la gente que nos ha apoyado No tengo nada a tomar, no sé por qué Salud Gracias a toda la gente que nos ha apoyado Emergente ha estado en Televisión Salud, yo tengo cacahuate Salud a ustedes Muchas gracias, banda Los queremos mucho Y gracias por su apoyo Y este Hoy va a ver aquí Este Vamos a echar una Pequeña chelita Y tertulita Para que le Tengo unos amigos ¿Les estás presumiendo o los estás invitando? No, los estoy invitando Alfonso Reyes 190 Aquí en La Condesa Todos los miércoles A partir de ahora En adelante Vamos a estar en A partir de ahora y siempre Presentando un segmento que Que este Que está Está padre Tenemos Cuéntanos Un segmento de 10 minutos en el programa Lo más de Ritmozón Que es uno de los programas más vistos Es como su noticiero Digamos Es el noticiero del canal Donde van presentando notas De todo lo que pasó Y lanzamientos, etcétera, etcétera Ahí tenemos 10 minutos cada 15 días Con repeticiones Repeticiones Suena poquitito Pero es un buen Para nosotros que estamos acostumbrados A hacer cápsulas de 3 minutos 4 minutos A veces un poquito más largas 10 minutos Es un montón Entonces Con eso tenemos Se nos ocurrió hacer una Una cosa Que se llama El semáforo del rock No sabemos si se va a quedar ese nombre Pero creo que es muy Un nombre que es Claro Como el agua Entonces Está el semáforo del rock En Ahora lo que vamos a hacer es que En los conciertos emergentes Las bandas Si van a competir No es concurso Porque no hay premios En De dinero Ni hay premios de grabación de discos Ni nada de eso Ni contratos Ni nada de eso Ahora si vamos a hacer efectivo El eslogan El eslogan emergente Queremos ver si como roncan Roquean Ahora si vamos a hacer efectivo Y lo que va a pasar es que El público En los conciertos Va a tener Rojo O verde Verde No sabemos Si es una lamparita O es un cartoncito No sabemos O sea depende de muchas cosas Del dinero Y si es posible Lo que quieran El punto es que va a haber Un cartoncito rojo Y uno verde Va a haber verde y rojo Verde para la banda Que si me gusta Y rojo para Y eso lo va a hacer Y amarillo Eso lo va a hacer el público Presente ahí en los conciertos Al final del show O como va a estar Y nada más Nos estaban diciendo Que si por internet Iban a votar No 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 Tal vez se nos ocurra Alguna otra cosa Con las bandas En las redes Que al final La gente vote Por alguna otra cosa No Igual una O sea entonces Déjame seguir explicando Y ahorita vemos Las opciones que puede haber Entonces La banda que más Verdes tenga Ese día De su presentación En la que Estamos manejando Todavía no sabemos Exactamente Dependemos un poco De los tiempos De los lugares Donde vamos a estarlo haciendo Para saber Cuántas bandas Pueden tocar ¿No? Entonces Obviamente nosotros Queremos darle lugar A todas las bandas A todas las bandas Posibles Y ha habido una Muy buena respuesta Por parte de las bandas Están preguntando mucho Pero pasada Gracias Yo quiero agradecer A todas las bandas Que nos escribieron Todo el día de ayer Toda la tarde Neta Llenaron Llenaron la página De mensajes Ya les vamos a responder Estaba medio cañón Responderles a todos Sí Sí porque fue Ahí vamos También había como Que atender un poco La cuestión Por parte de Rimbosón Y Entonces pasa A lo que va a ser La final Este Va a haber Cinco conciertos Son como las eliminatorias Y de esos cinco conciertos Van a salir Cinco bandas Todas las bandas Van a ser votadas El día del concierto Al final de su tocada De que cada una banda toque Y la banda Que más botoncitos Rojos Verdes Al final de su presentación Se va a anunciar Que es la canción Que está en competencia Digamos ¿No? Porque O sea El ciste es Sobre una rola Ok Porque es donde vamos A concentrarnos nosotros Las bandas En los conciertos Van a ser su concierto normal Pero ya para la transmisión En televisión Nos vamos a concentrar En una canción De cada banda Claro Porque son diez minutos Entonces Podemos hacer muchas cosas Pero también a lo largo De todo este proceso Vamos a ir Generando contenidos Con las bandas En su vida diaria Y por ahí nos encontramos No sé Igual Un papá soltero De tres niños ¿No? Como Como en Monrovia Nuestro querido Walter De repente le tocó ¿No? Dos niños chiquitos Él en una banda Este Y el papá soltero solo Güey ¿No? Entonces Vida Cosas muy interesantes De las vidas De las personas Que pueden enganchar Con la gente Ok Entonces Ahí sí es donde nosotros Vamos a ver De qué manera A través de las redes Podemos Poner contenido De las bandas Darles Seguimiento A estas bandas Que generan interés En la gente A través de las redes Y a través de la televisión ¿No? Y de aquí también De Radio TV Entonces La banda Ya llegamos a la final ¿No? A la final O sea Hay cinco bandas Es mi actor Cinco bandas Que ya fueron elegidas Cada una De su concierto Eliminatorio Digamos ¿No? Así por llamarle De una manera Entonces La banda que gana De esa De esa final Graba Un showcase Grabamos un showcase En un lugar todavía Por determinar Porque Pero es un lugar privado Donde va a haber poca gente Es un foro Donde va a haber Este Todo un equipo De cámaras Y de grabación Y de audio Para hacer una grabación Chida Se graba Se graba el showcase Tipo Unplugged Tipo Estas cosas Con algo De público Porque si va a haber público En este De la banda Y una de las canciones La que ellos escojan Y yo supongo Que será la que estuvo compitiendo Claro En su sencillo Vamos Lo van a estrenar En Lomas De ritmo Son Y van a tener Ese segmento De 10 minutos Entero Para ellos Que Neta Pregúntame O sea Yo ahora Que fui A presentar Todo el rollo O sea Tuve una intervención De 5 minutos O sea Tener 10 minutos En el noticiero De ritmo Son Para tu banda Está increíble Está increíble Está increíble Cabe mencionar Que todo esto Lo hacemos Perdón Con la idea De que La gente vote En el concierto Porque queremos Que las bandas Se pongan las pilas Y también Convoquen gente Porque queremos Que la gente Entienda una cosa Ellos son O sea Sin público No hay rock and roll Sin público No hay Sí porque El voto En las redes sociales Está bien Pero como que Nos gustaría Que fuera un poquito Una cosa más activa Exacto Que la gente participe Que realmente Evidentemente Va a haber gente De fuera de la Ciudad de México Que también va a querer participar Y entonces Para eso Las redes Iban a ser muy importantes Las redes son muy importantes Como las veamos Eso Ya encontraremos Fórmulas en las que Pero Sí queremos Que la música A la hora de votar Y de escoger una canción Queremos que la gente La esté oyendo en vivo Claro Y por eso Es importante también Decirle A la gente Que Es para ellos El programa No es Ah ya Ese es un programa Para las bandas Yo No Algo Un programa Por O sea Por las bandas Todo lo que hacemos En emergentes Por las bandas Por las bandas Pero De verdad Para el público ¿Sabes qué podríamos hacer? Para nosotros Podrías Para el público Para nosotros Podríamos hacer Ir a conciertos De bandas conocidas Y grabar Y generar contenido Para eso Ya estaríamos Pero siempre hemos querido Hacer que la escena independiente La más underground Lo desconocido Lo desconocido Esa Porque hay cosas bien interesantes Le queremos dar O sea Lo que Lo que es importante Que las bandas entiendan Es que No tienen que tener demo No hay audiciones Simplemente Te sumas Y aceptas los términos En los que trabajamos ¿No? Porque Todo esto Nosotros lo generamos Todo lo que Todo se produce Con la convocatoria Con el dinero Que nosotros ganamos De la venta De los boletos De los conciertos A los que van O sea Sí, claro Todo en uno Sí, claro Es la fórmula Que nosotros encontramos Para Es taquilla Con taquilla se produce Está chingón Que a fin de cuentas Es un reflejo De la realidad Sí Porque el negocio De la música Funciona A través de la taquilla Con los boletos Que compran Y los discos Que compran Y las canciones Que descargan Es la realidad De ahí sale El dinero Y nosotros vivimos Y todo La música Marcha Claro ¿No? Entonces Pues es un reflejo De eso Por eso La verdad Que estamos bien contentos Por arrancar ahora En televisión Seminacional De cable Es cable Pero RitmoZone Es muy importante RitmoZone Es muy importante RitmoZone Es el canal de música Especializado en música Más importante De América Latina Se ve En todos lados Sí, no sé si Hay RitmoZone En todos lados En todos lados O sea Nos van a ver Hasta en la Patagonia Hasta en la Patagonia Hasta en la Patagonia Hace rato Público Por cierto Un video De Donde Estás ahí Platicando rapidito Como de celular RitmoZone Y ya tenía No sé Como siete mil visitas Digo Vistas el video Es increíble RitmoZone Me veo Fatal No seas ego Es que Bueno Por culpa De mi retraso Me da gusto Porque las bandas Que van a participar Van a tener muchísimo Contacto con el público Ahorita lo compartimos El video Ahí está Increíble Y este Estamos Estamos leyendo Y aprovechen Y estamos dando Mucha, mucha bola Porque Ya estamos cerrando El primer concierto Bueno, ya se cerró Aunque estamos negociando Con el lugar En el que Lo vamos a hacer Para ver si nos dan Un poquito más de tiempo Aunque sea antes Para poder meter Porque la respuesta Fue muy grande Y incluso Hay una Muchas bandas De fuera Muchas bandas De Monterrey Sí Algunas bandas De Guadalajara De La Paz Baja California Me escribió De Culiacán De Sinaloa De Sonora Del Bajío Muchas bandas Sí, sí La gente se está enterando La gente se está enterando Entonces Muy bien Estamos buscando Las fórmulas Y las maneras En las que podamos Llevar esto para allá Porque también De momento Recibimos a cualquier banda De cualquier lugar del mundo Siempre y cuando Pueda costear su Su venida Claro Y su estancia aquí Claro, claro Porque no tenemos No tenemos patrocinadores Sí Es un intercambio Con RitmoZone Ellos nos dan el espacio No nos cobran Por el espacio O sea Cuando tú tienes un canal Que es muy exitoso Tu espacio al aire Es valioso ¿No? Entonces Ellos nos dan el espacio Ahí ya les compartimos El video Nos apoyan técnicamente Ya les acabamos de compartir El video de El que publicó RitmoZone Nos apoyan técnicamente Pero es un intercambio Es una alianza Digamos Entonces no hay patrocinadores Ojalá Y salga alguno Si nos va muy bien Sí Es un éxito con el apoyo De todos ustedes Vamos a tener patrocinadores Y ya vamos a poderlo hacer De otra manera Y no sé Más incluyente ¿No? Qué chingón La verdad que este año Vienen cosas muy buenas Para emergente Incluyendo lo que pasó El cierre de año Que fue lo del Nodo Fest Muy bien Estuvo bien Estuvo muy chingón Estuvo muy chingón Muy bonito Y por primera vez Tocamos los tres juntos Súper chido Eso salud Salud Muy bien Sí canta el güey ese Salud Salud Y además ahí Corrimos con Bueno Nosotros estábamos Responsables del escenario Sí Nos fue muy bien Todo lo que pasó musicalmente Muy buenas bandas La gente la pasó muy bien Fue un chiqui festival Un chiqui festival Que al final Se armó bueno Se armó bueno Le cayó un chorro de gente Al concierto Estuvo poca madre Creo que todas las bandas rifaron Creo que nos podía haber ido Mejor de gente Pero Sí Estuvo bien Estuvo bien Si hubiera llegado más gente Tal vez se nos hubiera Comenzado Mira el evento El evento Donde nos fue muy bien Fue en línea El evento Que la idea era Que se hiciera un streaming Del concierto Y que tuviera impacto También a través del streaming Que más o menos Haciendo un conteo De la cantidad de gente Que le cayó Estimada Le pegamos a lo que queríamos Que eran como Unas ochocientas personas Más o menos Está muy bien Entonces estuvo súper bien Para hacer el primer concierto Estuvo súper bien Súper bien Vamos al corte Ya Es que ya sabes Que uno siempre quiere más Sí, siempre quiere más Pero creo que estuvo muy bien Fue gratis Se regalaron unos tragos Por ahí Se regalaron Unos Unos Oigan Un poquito más de cultura Guarden su basurita Se quedó un basurero Tal vez la gente No tenía muy claro Donde la podía tocar Pero lo que sí queremos Dejar claro Es que bueno Todo quedó muy limpio Y todo quedó muy bien Y el lugar es hermoso Increíble Es un lugar ideal Para hacer conciertos Eso sí Al aire libre De diez En una zona Bastante amable Del bosque De Chupultepec Aunque está un poquito escondidín Creo que Pero no estaba difícil llegar Estaba súper fácil llegar Pero mucha gente Está súper fácil Hubo gente que Hubo gente que me dijo Oye ya llevamos Ya dimos dos vueltas acá Ni siquiera los taxistas sabían Dónde estaban No manches Yo llegué así como sin nada Bueno qué suerte tienes Pero Sí no está No está tan fácil llegar Entonces Yo lo que digo En mi humilde opinión Es que el lugar Hay que calentarlo Hay que seguir haciendo cosas ahí Y hay que calentarlos Y nos vamos a un Nos manda Ahorita regresamos Con unas bandas Que van a estar en emergente Y un poquito más Seguimos Mientras nos chingamos Unos cacahuates Ya estamos de regreso aquí En emergente ¿Verdad mi Héctor? Ya estamos de regreso Ah ya estamos de regreso Hello Síguete Hazte cargo del programa Mientras yo le acomodo El micrófono Como les decía A nuestra Primer invitada Del año Del año 2015 Eso es Madrina 2015 Madrina 2015 Y le acerco el micrófono Porque viene Un poco afónica Se anda gritando Se anda gritando Desde que llegó Se anda gritando Ella es Ella es Rosanne Sashida ¿Sashida? Sashida ¿Por qué Sashida? Muy bien ¿Verdad? Dicen que ¿Por qué Sashida? Soy nieta de japonés ¿Es mí así? ¿Eh? Mitad japonesa ¿Qué buena onda? ¿Eh? ¿Eh? O sea ya supongo que Chuchel siempre está ahí Pero tú ya no tienes Mucha cara de japonesa Ay bueno Yo menos Tú sí Los pelos nada más ¿Eh? Ella tiene más que yo Se me hace que te lacies El cabello Todos los días Ella tiene más que yo No, no, no No, no, no Bueno Ojos verdes no Japo Japo Japoneses con ojos verdes Japo British ¿No? Japo British Y cuéntanos ¿Qué haces musicalmente? Ya vimos que bueno Realmente eres japonés Bueno, tu banda se llama Ensalada Mi banda se llama Rosca 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 de reyes Rosca Rosca nada más Lo que pasa es que Ros Se nos quedó Se fue de París Ayer tocó No, ayer tocó en el Imperial Ah, y se nos quedó un poco afónica Ayer tocó en el Imperial ¿Qué tal te fue? ¿Bien? Muy bien, muy padre ¿Puedes decirnos nada más así como Movimientos? Lenguaje de señas Oye ¿Y cuéntanos musicalmente Cómo es la ración? Este Pues estaría mejor que la escucharan ¿No? Ok ¿Tenemos algo listo? ¿Tenemos sí? Sí tenemos Ah, pues ahorita ponemos algo A ver, cuéntalo tú misma Si es que sabes lo que vas a poner Pues no, no sé Entonces primero averiguemos Primero averiguemos Y ahorita 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 McDreamy Que te mando un saludo McDreamy ¿Qué es lo que vamos a poner? A ver, ¿tú lo tienes claro? ¿No? ¿Cómo se llama? La que quieran Es un EP de cinco canciones ¿Y en dónde está? ¿La está en YouTube? En Spotify En Spotify Ah, ok Entonces ahorita la buscamos En Bandcamp Ahorita la buscamos en Bandcamp En rosk.bandcamp.com Rosk.bandcamp ¿Y esta del Imperial fue la primera del año? Sí Pues bien, ¿no? ¿Ya has tenido antes tocadas, Ros? Unas poquitas Unas poquitas Sí La primera También estuviste en Exa TV ¿No? Antes del Imperial Con nuestro queridísimo Chox Sí Estuvo ahí Estuvimos en Exa TV El lunes El lunes Ahí está Buenísimo Entonces están arrancando ¿Están presentando algo ahorita? ¿Están promocionando algo? Sí Estamos presentando nuestro primer EP ¿Cómo se llama el EP? EP número 1 Eso está muy bien Ok, EP número 1 Uy, está de lujo la entrevista EP número 1 Bueno, además evidentemente Dadas las limitaciones Es que no quería venir Las respuestas son cortitas Tenemos que ir así como A mí me dijo A mí me dijo Es que se me acaba de ir la voz No puedo mover la entrevista Y le digo No, cállate Así va a estar todavía más cagado Más mejor Más mejor Más mejor Porque sabes que también Queda como esa parte del misterio ¿No? De lo que no se entendió bien No sé yo ¿Qué? Entonces ya cada quien Haga su versión Como quiera Oye Pero podemos hablar más bajito Para que se entienda muy bien Exacto Todo el mundo hablamos así Pero no Dime una cosa ¿Tienen más presentaciones Este Ahora en enero ¿O cómo van? Ahorita programadas Ningunas Pero en febrero Vamos a tener una Que todavía no sé dónde Ajá Ok No, y seguro Y en marzo Y en abril Lo van a tener Seguro Seguro Ya les iremos diciendo dónde Oye Entonces Pero ahorita se van a concentrar Más bien en promocionarlo En ir aquí Para ir a presentar el disco Y estar haciendo así La visita de las siete iglesias Como le dicen Exacto ¿No? Y este ¿Quién lo distribuye? Nadie Somos independientes Ajá Muy bien En las tocadas vendemos Los físicos Sí Están digitalmente ¿Cuántos se editaron físicamente? Como 250 Está muy bien Sí Entonces ¿Y ya han vendido? Sí Yo lo tengo Las tocadas ¿Tú lo tienes? Sí Ajá Lo presumo Por favor No Oye Sí ¿Por qué no lo tenemos? Regálanos uno de esos 250 Por favor Claro que sí Ajá Que me dinche Ay Yo no sé ¿Qué te cuesta? Comprarlo ¿Dónde lo compro? Lo puedes comprar en Rock Lab Ah Rock Lab Saludos a Rock Lab Caiganle a Rock Lab Oiga por cierto No le han caído Caiganle Para los que no saben que es Rock Lab Es una tienda de música Instrumentos que tiene instrumentos chingones Donde pueden llegar Hay instrumentos chingones de calidad Buenos pedales Buenas guitarras ¿Sí? O sea pros No lo que te venden así como Hay equipo chingón Yo ya fui Pidió puro Un cry baby Unos Ah pues ahí Ahí ¿Y sabes quién es de Rock Lab? ¿Quién? ¿Ah sí? Ella es la manager Te la presento Bienvenida Ah que bien A la próxima Mira quería Quería un delay No pero muy específico Uno que es así Análogo digital Y todas las cosas Al mismo tiempo juntas Un cry baby Y otras cositas Cáiganle Los que no le han caído Tamaulipas Junto dinero también O sea nosotros compramos una parte Y él se compró otras cosas No pero ¿Tamaulipas cuánto? Tamaulipas 110 110 Está aquí a dos años En la condesa Tamaulipas 110 Está aquí a la vuelta Y además fueron No fueron aliados nuestros En el lado fest Sí claro Claro Rosan La verdad que muchas gracias Gracias a Rock Lab Porque No 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 Pero como sponsor principal Del festival Rock Lab Fue parte del festival Y la verdad que Si no hubiera sido Por el apoyo No Muchas gracias Qué chingón Estuvo súper bien Y este Bueno y aparte de ser una buena tienda de música Este Ahí ya habían entrado Este también hay como showcacitos Hay showcase de bandas Donde tocan acustiquitos Y le caen los fans No hay cover No hay nada ¿Tengo entendido eso? Así es Todos los jueves y los viernes Todos los jueves y los viernes A las 7 de la noche A las 7 de la noche Hay showcase Entonces le cae la banda Se avienta su acustiquito Y le caen los fans Y compran discos Y compran instrumentos Pues ahí podemos saber si nos hacen un espacio para las bandas que vayan como pasando por Es que ahora estamos estrenando un segmento en ritmo son Vamos a estar haciendo conciertos especiales para este segmento Y van a ir pasando bandas Igual por ahí encontramos algunos lugarcillos para algunas bandas que llamen la atención Que tal vez no pasaron a la siguiente etapa Pero que llamaron la atención O están par Tenemos una Tenemos una plática pendiente ¿Verdad? Sí, Jun ya se presentó ahí Sí, yo también ¿Ya fue a pedinche? No, pero muy bien Está bien padre la tienda Sí, tomamos un acústico ahí bien padre Me llevé un violincito y todo Y se armó súper chido ahí No me enteré De hecho vamos a repetir la fecha Sí, 21 de febrero Cáiganle Ahí voy a estar otra vez en el rock club Oye, pues va bien la agenda hasta febrero ya Muy bien No, yo ya tengo ya Armadísimo Oye, avisenos también ahora todo lo que tengan Porque vamos a poder hacer pequeñas capsulitas Que de todo lo que pasa alrededor de Emergente Donde no necesariamente tengan que ser los conciertos emergentes ¿No? Sino cositas así que pasan Bandas que han estado aquí involucradas O cualquiera cosa que hagan ustedes Lo que sea Y sacamos capsulitas ¿No? O sea, como Este La agenda emergente ¿No? O cosas así Claro O la semana pasada tuvimos estas presentaciones Y presentar pedacitos Estaría padre ¿No? Y ya están los videos en YouTube Y cáiganle Claro 15 segundos ¿Cuánto te tardas a dar una cartelera? Pues un pedacito ¿No? Entonces así repetir Claro Para que nos manden Bien, felicidades Rosán por tu Rock Lab principalmente Y también por tu proyecto Que no lo he escuchado Y me gustaría escucharlo Sinceramente De haber sabido que tocaste ayer Puedes ir a comprarlo a Rock Lab Ahorita que salgamos Ya está cerrado Ahora te vamos a escuchar claro Pero Digo Voy a adquirir tu disco Entonces En Rock Lab ¿Verdad? Muchas gracias Oye De Zuli Bellate Y organiza por favor con McTreaming ¿Qué canción vamos a poner? McTreaming ¿Se puede Spotify o de Van Cam? ¿Sono en YouTube? No que Sí hay en YouTube Pero es difícil encontrarlo Ok ¿Y van a encontrarlo? Como Entonces hagamos una cosa Ahorita Hacemos cortes Sí, hacemos cortes Lo buscamos Y nos despedimos con S Tú lo buscas Y lo ponemos en Podemos despedirnos con S Oye ¿Y la banda está integrada por? Somos cinco Israel Bermúdez en la guitarra Antonio Rock con la batería Rodrigo Homero en el bajo Y Nicolás Joven en el teclado Nicolás Joven Jo Entendí joven Es el más joven Ah, qué chido Sí Bien, bien, bien Muy bien Qué padre Sí Qué chido Ah, pues qué buena onda ¿Cuántos años tienen más o menos? Él tiene veintitrés ¿Y los demás ¿Y los demás ¿Y los demás ¿Y los demás grandes? En veintinueve Ya casi Ya casi al tercer No, están chavos Está bien Está bien Está bien La edad más rock and roll ¿Están bien? Ya están en el 33rd floor ¿Ya? ¿Ya cumpliste 30? Ya Pero la gente no sabe Que lo que pasó en el corte Fue que festejaron el cumpleaños Ay, sí, no mames Por cierto Watchen El cumpleaños de Titífico No mames No mames No mames A ver, me va a dar una mordida Aparte que ya estuvimos viendo también ahí Que ya pasó al tercer piso No, y que ya también habíamos descubierto Que también hay gente mayor viéndonos Entonces, ¿para qué no? Y niños Para que no digas tanta leperada Gracias, gracias Lluvia y Dani Por tanto cariño La familia emergente le cayó Que están allá afuera Hola Daniela también Porque ahorita hace mucho frío afuera Entonces ya pueden estar aquí adentro Y que también va a ser tu cumpleaños Víctor Hay fiesta el fin de semana Cáiganle todos Hacer la fiesta Ahí en el estacionamiento del Palacio de los Deportes Vamos a dar un pedo Es tu cumpleaños Dale una mordida a mi Héctor Está riquísimo, güey Así, chinga su madre Mira, para echar a perder el mismo Mira, para echar a perder el mismo lado Está buenísimo, cabrón Hasta acá no llega Por acá no pasa Mordida, no, tú también Sí, sí, sí Oye, pero ahí sigue el caminito, güey No sé a qué tiene alegría Está buenísimo, güey No mames Estas casitas Mordida, me manché Y ya las amo, Lluvia Y Dani Gracias por tanto cariño De verdad Se los agradezco Hasta me manché aquí Con todo mi corazón Y todo mi amor ¿Cuándo lanzaron este P? Este P lo lanzamos en agosto Ok, ya tiene Sí, todavía tiene un rato Un rato de vida Todavía tiene un ratillo Pues digamos todo este año ¿No? Espero ¿Han estado componiendo Paralelo o están clavados en la promoción de este P? Y ya después verán que sale Sí, estamos componiendo como De una en una canción Vamos a ir sacando todo el año Yo creo Ok, está chido Bien Está buenísimo Cuando vayan saliendo ahí nos van avisando Claro que sí Y en unos momentos más les presentaremos Mío ¿Qué? ¿Ya vamos a corte? Mío nada más Vamos a corte Vamos a corte Tu redes Redes donde pueden encontrar a Rosk Redes en facebook.com Diagonal Rosk live Y arroba ¿Cómo se escribe Rosk? R-O-S-K L-I-V-K-E Ok Ok Rosk Muy bien Rosk live Ahí lo tienen Ahí están Arroba Rosk live Rosk live De Rosk Twitter Y sinopsis de Rock Club Muchas gracias por invitar Sí Sí De Rock Club también De Rock Club Arroba Rock Club Y en facebook Rock Club Sí, cállale Rock Club Buenísima tienda Ahí están Instrumentos chidos Porque luego en las tiendas Fíjate que sí Es lo que te iba a decir En el centro te encuentras como lo de siempre Claro Y aquí te encuentras cositas más interesantes Dos, tres cosas que no encuentras normalmente Varias cositas interesantes que sí No encuentras Si te quedas viendo ahí la pared La gran pared que tiene La de Guitar Center Como Guitar Center Es correcto Todos los que han podido ir a Guitar Center Hagan de cuenta Ajá O sea, Guitar Center de México Ahí está Rock Club O sea, que más bien lo de llevar a mi hijo Cuando junte yo una lana Porque No, pues lo puedes llevar a Ay, como un niño pobre La panoría, no No, pero ya está tan caro, eh La verdad que está Tiene buenos precios Yo digo Lo puedes llevar a primero A probar los instrumentos Eso es lo padre Que les puedes probar, ¿no? Porque en el centro Se ve que no tienes hijos Tú no llevas a un niño A probar cosas Para decirle No, no te vas a llevar nada Pero no es tan chiquita, vi Bueno, vamos a corte 13 Vamos a corte, regresamos Gracias Muchas gracias, Rosán Muchas gracias Nos vemos pronto de nuevo Cuando quieras Aquí es tu casa Y cuando quieran Cuando tengan cualquier cosa Y estén atentos Porque ya se empiezan a transmitir The Rock En Radio TV Ah, Rock Club Se va a empezar a transmitir Aquí en Radio TV Es cierto Sí Compañeros Compañeros Así que estén atentos Pero hoy viene como Rosk Hoy viene como Rosk No, claro Si estás afónica, no Quizás Quizás ¿Puedes suplirme ahora que yo me vaya a Japón? ¿Cuándo te vas? En marzo Ya, güey ¿Me puedes suplir? Ya, vete, cabrón Que tener a alguien que sí sepa de música para variar Ah, qué chido, gracias Sí, güey Alguien que sí realmente tenga algo que decir, güey Ah, de música y de equipo y de todo para variar Muchas gracias, güey Sí, cabrón Porque tú, güey Vamos a corte Regresamos Nosotros nunca habíamos hecho un programa de radio Desde el primer día que lo hicimos nos encantó Nos divertimos por lo pronto Te va a gustar, hazlo Volvemos Estamos aquí organizándonos Tito está tan ensimismado en su pastel Sí, güey, sí, sí Sí, 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 sí Un travieso Hizo un chistecito aquí que no sé cómo se llama Oye, fueron, fueron las personas que te bajaron O sea, codo No regalas pastel, ya ves, por codo Como buen norteño Codo Provechito Ve, 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 o sea, hazle suma eso Es que espérate Hazle suma esos cachetes, por favor Había dicho Había dicho, güey, que terminando el programa lo íbamos a partir Todos, güey Todos Nadie escuchó Pero te lo estás comiendo tú solo Me dubije Se comieron tu pastel antes de la velita Güey, qué Tú fuiste el primero que me empezó a dar mordidas Ya Podemos pasar Cambio de tema Ya Regresamos Estamos de vuelta Ya volvimos Después de este corte prolongado Con más invitados Con cabina llena Bueno, no Sí la hemos tenido más llena, ¿verdad? Eso sonó mal La cabina Eso sonó mal No, sigue sonando mal Ha estado con más gente Y sigue sonando mal Sí, también Sigue sonando mal Sonando mal Sí, todo sonó mal Directamente desde Tijuana De su propio pecho Baja California ¿Qué pasó, raza? Aquí está King Rap En la casa una vez más La máquina de hacer dinero Ah, mira Por eso lo invitamos Qué bueno, porque traigo Por eso lo invitamos Me invitaron Porque la gente en Facebook Está diciendo Que cuando aparece King Rap Y pa' petición del público Y me debo a ellos Le cayó Estamos aquí El Rey del Infierno Junior Regresa con su artilla pesada Esto es para que vean Que cuando les decimos Que le caigan Es que le caigan 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 Como cayó nuestro amigo Directamente desde Tijuana Un saludito a toda la raza De Tijuana Y Puro TJ Puro TJ TJ Eh, 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 eh TJ Por cierto Yo vuelvo a Tijuana ¿Eh? Volvemos a Tijuana Ay, condenado maldito Deografía ¿Cuándo vas a ir, güey? No nos saltamos No nos saltamos Vamos a regresar juntos Otra vez Ahí nos echamos a Llamamos una vez Con Tito Y también nos acompaña Y también nos acompaña Ya son de la casa Ya, ellos ya, ya, ya Ya le salieron raíces de aquí Todo el rey Nada de crear Ellos son Sayombra Sayombra En el pastel Hace dos semanas Hace diez días Hace dos semanas A mí me dijeron Por el Facebook Va a haber pastel Y en efecto Está bien Y en efecto No, pero si estamos Celebrandillo Sí, tú también vas a Celebrandillo Claro El mío también 31 de agosto Nah, falta mucho Bueno, pero Este fin de semana Ah, bueno El mío es este fin de semana Paso primero el mío Para el caso Todo el mundo va a tener Cumpleaños, güey Bueno, sí, sí, sí Bueno, sí Hablamos de los que son Esta semana Sayombra ¿Ustedes vienen de ¿Qué parte de México viene? De ahí, de Por el Metro Colegio Militar Ahí estamos Ah, por más exactitud Por el Metro Por donde está La espera La panadería Ok Sí Por los rumbos Este, Azcapas Falcón Sí, más o menos Tacubaya ¿Qué digas? Tacuba Exactamente Tacuba Fuiste un poquito más Es que me confundo Porque las estaciones de Metro Tacuba Tacuba Como son de la misma línea Peor Sí, sí, sí Peor, peor Sayombra ha sido de las bandas Que han rockeado en Emergente Que se han puesto las pilas Y estuvieron en el Nodo Fest también Con nosotros Compartiendo el cenario Con parte de la casa Haciendo un buen show Haciendo un buen show ¿Te agradó? Haciendo un buen show Su granito Su granito Sino su costal Para que esto fluyera Pero creo que fue un aprendizaje general Para todos Este En esta linda familia ¿No? Qué chingón Ajá Para nosotros fue nuestro primer festival Ya fuerte Pues hay que seguirle trabajando Digo Pero lo más importante Es que nos fuimos a divertir Y la gente se la pasó bonito Y la gente se la pasó increíble Porque el lugar está bien padre Y así como lo estás diciendo Nosotros de este otro lado También pensamos lo mismo Porque fue nuestro primer festival Y fue una experiencia súper padre Y al final lo disfrutamos Súper cañon Haciendo como parte de organizadores Y como bandas también Que también tocamos Doble trabajo La presencia de Rey del Infierno Junior Mi hermano Saluditos Eso Y también un aprendizaje Para la estación En el hecho de organizar un evento Y transmitirlo O sea porque Ya había experiencia Transmitiendo Otros eventos Como parte de la carrera panamericana Y algunas otras cosas Pero no es lo mismo Desde cero Armar un evento Armar todo el rollo Y transmitirlo Claro Porque hubo streaming en vivo Claro Entonces Creo que también ahí fue parte De aprendizaje también Para la estación Para todos los involucrados Pero estuvo bien padre Y creo que El lugar vale la pena Lo he dicho varias veces Pero no he dicho Qué lugar fue Es donde está El Museo Jardín del Agua Frente a la A Claloc Fuente de Claloc Que es De Diego Rivera Así Ahí hubo un poquito de confusión Porque decían que era La Fuente Diego Rivera Fuente Diego Rivera No, el volario Diego Rivera No me estaba a Claloc Fuente de Diego Es de Diego Rivera Pero es la Fuente de Claloc Y está A muy poquito Pero sí está un poco Escondido de la feria Y el Museo del Papalote El Museo de Ciencias Y esto Costó trabajo llegar Sí Para mucho Está muy cerquita Pero está escondidito Entonces Eso está padre Porque se presta Para hacer conciertos Así es Al aire libre En la nochecita Tipo Los conciertos Que se hacen en Central Park Que hay Desde muy grandotes Exacto Desde muy grandes Hasta muy chiquitos Y el lugar se presta Para tener Porque también tiene una parte Que son de gradas Pero como de pasto Y tienen sus graditas también Eso está muy bonito El lugar Está muy padre Entonces Y las instalaciones Son muy buenas O sea No son las mismas instalaciones Que el resto de la feria Claro O sea Por ejemplo Si ves los baños Si ves todo eso No Está muy nice Está muy nice Están Así es Está como decía todo el mundo El comentario general Están mamones De hecho De hecho De hecho Y la verdad Sí está padre el lugar Entonces Creo que vale la pena Que tanto la estación Como nosotros Emergente Nos pongamos las plas Para seguir haciendo cosas ahí No Obviamente Yo creo que sería Un éxito Regresar ahí Porque mucha gente Ya se quedó Con las ganas De ir ahí A conocer Lo que fue El nodo Tomando en cuenta Que es un lugar Que hay que calentar Ese es el punto Esa es la onda del lugar Hay que calentarlo Que la gente Y también no dejarme a mí fuera Como artista Óigamela a todos doctor Pues por eso Me lo meten ¿Y yo en qué leo? Es la actitud Es la que a mí me gusta Es la actitud Que a mí me gusta Como yo le digo a mis hijos La pena no sirve para nada Güey La pena no sirve para nada En este negocio No sirve para nada Entonces Hoy el agua Ya está Es King Rap El próximo El próximo concierto Que organicemos ahí Ya está King Rap King Rap confirmado Igual este Con su artista Nada más tú te pagas tu viaje Claro que sí Claro que sí Ya sabes que la vaina Y siempre Oye Héctor Y una preguntota Dime ¿Con qué te quedas de Zion? Tú nos viste Nos viste Ahí enfrentito El día de Me quedo con la vibra Me quedo con que es una banda ruidosa Sí Este Creo que Que jala mucho Llama la atención Llama la atención O sea no es una banda estática de pose Es una banda Claro Que sí Sí requiere la atención de la gente O sea Tú sí quieres que te vean Y que se involucren Y que sigan las canciones Y eso está padre Porque también es lo que la gente espera Que le invites La dinámica No nada más que le enseñes Sino que le invites a participar Claro Y este Y bueno Muchos piropos para Esos continuaron Sandra Eso sí Continuaron Ay la bajista Pues un poco nerviosa Pero bien Me gustó mucho Me gustó mucho Esta experiencia Pues fue nuevo para nosotros Pero pues sí Estuve muy tranquila Ya después de Estar ahí Arriba del escenario Como que ya se me pasaron los nervios Sí Es que ya lo que vamos a hacer El momento es en el que vas para arriba Ese es Las malditas escaleras Subiendo las escaleras Es como decía El otro día Le decía Yo otra vez Alguna vez salí Y le digo Tú siempre Si te dan la mano Subiendo la escalera Agárrala güey O sea Lo que menos quieres Es romperte la mano Subiéndote al escenario Ni bajándote Pero O sea No Sí, sí, sí Que agarrele la manita Al de seguridad Es que sí Son las malditas escaleras Son traicioneras Además Es ese momento Para mí es un poquito antes Yo en el momento en el que piso el escalón de la escalera Ya Ah, ok Para mí ahí empieza el escenario ¿Ves? Porque desde la subida Todo ya Ya empezó Sí Para mí es un poquito antes Pero sí las escaleras son famosas Las malditas escaleras Las malditas escaleras La maldita escalera Ay, bien inspirada Realmente Oye, ¿qué se viene para este año? ¿Qué planes? Pues Uno de los más importantes es grabar ahora sí los temas Ok Hemos batallado bastante ahí en la cuestión de la batería Un tiempo estuvo con nosotros mi primo Colaboró mucho en ese aspecto Estamos muy agradecidos con él Porque pues él se aventó gran plazo del proyecto de Sion Un buen trecho Exacto Pero bueno, pues cada quien en su momento toma diferentes caminos Entonces ese es el punto ahorita Grabar las canciones bien al menos una o dos Pero ya Correctamente Ahí te va un tip Bien Ahí te va un tip Si el resto de la banda ya está amarrada Pues contraten un sesionista Yo tengo algunos que te puedo recomendar Son chavos a los que les mandas la canción En un día o dos se la prenden Llegan con la rola Hacen su tarea Se aplican Llegan con la rola puestísima Y tú En un día te graban dos canciones Wow Sin problema Te sonorizan Llegan pum pum Ah, la primera tum tum Tres tomas sale La segunda tum tum Tres tomas sale Ok Te paso ahí los fones Claro, claro O sea Ya llegaste a un acuerdo de dinero con ellos Que Perfecto Si entienden O sea, son músicos Y ellos se entienden cuando una banda está Cuando una banda Empezando Cuando es rake O sea, es así Pues ahí la cobra Tienen un chingo de gana Pero cuando es una banda Que está empezando Y que está produciendo las cosas Con sus propios medios limitados Claro Se entienden Y se hacen Hacen Precio, ¿no? Pero pues es una solución Perfecto Sí, sí Y si O sea, y puedes tener Chancho Y luego Hasta ponerlo Hasta para ponerlo en el disco Oye, grabamos con fulanito Oye ¿No? Hasta para mí Buen tip Gracias Y tú, ¿y tú cómo vas? Pues bien, bien, bien Estamos viendo este ¿Cuándo empezaste tú en esto? O sea, ¿qué fue lo que te A mí me inspiró ¿Qué fue lo que te dijo? Yo puedo Yo puedo rapear Puedo improvisar Puedo Pues yo empecé en la calle Yo empecé haciendo rimas O sea, lo que pasa en mi barrio Allá en Tijuana Poco a poco Me fue dando Llego aquí a México En el 99 Me traen a un bar Que se llama El Madi Allá en Zona Rosa Y a mí me pagan Dos, tres, quinientos Por todas las presentaciones Y de ahí me hablan Me habla la gente De la disquera De Aventura Para grabar Este temas Con ellos Y abrirles Aventura Y pues de ahí Se fueron dando ¿No? ¿Y qué decían? Y este A mí no me conocen ¿Por qué? Porque se le conoció Más Aventura Que a mí Porque yo nada más Llegaba Metía mi rap Y yo les abría Aventura Y yo cuando acababan Mis canciones Entraba Aventura Ajá Y yo y Romeo Santos Que es buen amigo Y hermano Ajá Pues este Estamos viendo planes Temas Y igual este Igual se quiere lanzar Un duelo de bachateros Pero pues No lo quieren hacer Aquí en México Y pues Este ¿Qué es lo que tú haces? Yo hago rap Rap improvisado De lo que pasa No sé Si algo pasó aquí O no sé Una balacera o algo Pues lo improviso Y lo meto Y hago ese tipo De cosas Una balacera O sea O cualquier cosa O sea Que ahorita Podrías improvisar La despedida del programa Tal vez Tal vez O freestyle Tienes dos minutos Tienes dos minutos Tienes dos minutos Para vendernos A King Rap Bueno bueno Ahí va Ahí va Ahí va Yo 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 Estamos aquí Una vez más En esta estación Redada Yo haciendo rap Haciendo rima y letra Somos los mejores En esto Y si te juntas Con la máquina De hacer dinero Estamos del otro lado Papá Yo no necesito Ser malando Para controlar las gatas En este barrio Con mi estilo Yo soy el mejor aquí Y no me lo tires Papá Es el hijo del papá Yo eso cuando ya Se lo agarró Ya iba a empezar Ya iba a empezar Acá Pues era una rima Pornita Oye yo propongo Una cosa Propongo una cosa Nada más Para que te la lleves En la cabeza En esta estación De radio Hace un programa Hace falta Un programa De rap ¿No? Hey si ¿No el Dreamy? Si En esta estación Hace falta Un programa de rap De rap Hip hop Este Todo lo involucrado Alrededor Del Freestyle Del Freestyle Y este Freestyle Y beatbox Y todo eso Si Si ¿Te parece? Si Me parece la idea Me encanta Si te interesa Y a ver que Se puede presentar Algo aquí Claro Claro que si Ya vendremos aquí A A A Los desafíos Así como Veniste aquí A decirnos ¿Qué onda? Denme chance Ven a decir aquí A Germán también A Hugo ¿Qué onda? Denme chance ¿No? Si Pues muchas gracias Señores Nos despedimos Señoritas Nos despedimos Muchas gracias Nos vemos el 31 de diciembre De enero En el club En el club atlántico A quien mandamos un abrazo muy grande También por todo el apoyo de todo este tiempo Este Fue a propósito Que a pesar de que va a haber muchos lugares En este proyecto que tenemos Entre emergente y ritmozón Queríamos empezar en el club atlántico Porque ha sido muy importante para nosotros En los últimos años Si Nos ha apoyado muchísimo Y muy buen foro Es muy buen foro Y que queremos que cada vez le vaya mejor A huevos Igual que rap hace su presencia también Ahí estaremos Bandita Apóyenos Una de las bandas participantes Ya saben Todas las bandas Llevan mucha gente Porque vamos Por la verde Eso Y llevan las bandas Apoyando Puño arriba Del rap King rap El artillero Eso es todo Artillero Ahí estamos Nos vemos el próximo miércoles Pierro compa Y a ver si como roncan Aquí en A verles locos Vayan Radio TV punto MX Presento Libra Vos Llevan ini Lt ihrer